graneros. Esto causó conmoción, por supuesto, en parte de los vecinos. Ocurrió alrededor de las 3 de la tarde. Un gran susto para los vecinos porque no solo explotó varias veces, sino que el fuego se extendió en toda esa cuadra, como vemos en imágenes, y los vecinos tuvieron que colaborar, tuvieron que ayudar para intentar apagarlo y que no llegase a las casas linderas. Mucho miedo hasta que llegaron los bomberos. Estuvo durante una hora aproximadamente ardiendo y la consecuencia principal, por supuesto, es que se quedaron sin servicio eléctrico y no saben cuándo van a volver a tener luz. Ahí estamos viendo lo que pasaba entonces en Empalme Graneros, en Olavarría y Franklin, en esta tarde, en la ciudad de Rosario. Allí los vecinos tratando de apagar las llamas ellos mismos hasta que llegaran los bomberos, después de acudir al llamado y contando lo que sucedía en este sector de nuestra ciudad. Así se vivió la explosión del transformador, tal cual pueden leer allí lo que estaba pasando en esta tarde en la ciudad. Las llamas impresionantes en ese transformador, que como bien decía Almudena, que explotó varias veces, llamas que los vecinos se intentaron apagar hasta que llegaron los bomberos, pero hablaron los vecinos. Hablaron los vecinos y nos contaban esto. Hace explosiones, como siempre, porque acá hace como más de 10 años que pasa, acá se cae una gota de brea, pasa la gente, se quema, es una locura. Este transformador ya les ha dado problemas. Un montón de veces nos dio problemas. Y cada vez que pasa, llamamos, llamamos a la EPE, hoy llamé a la EPE y me dijeron que el problema de ellos no era. Que llaman los canales y que me fijan a ver cómo solucionaron el problema, que el problema de ellos no era. Ellos vinieron, recién vinieron. Los bomberos terminaron de apagar todo eso. Y mi marido con los vecinos que tiraban arena, tiraban todo, como para poder que la casa no se me prenda fuego, porque esta pared se me había prendido toda fuego. Claro, vemos también el árbol que estaba también prendido fuego. Sí, nosotros respiramos, yo me quedé encerrada con mis hijos, tengo ahí una nieta de cuatro meses, las otras dos de un año y la otra de cuatro años. No pude salir, cuando yo quise salir por acá estaba hasta allá el fuego. Sube que salí por atrás del patio, decía que tengo un portón, un coso ahí de madera que pude salir por ahí. ¿Entonces tomabas la vivienda hacia adentro? Sí, me quemaban adentro con mis hijos. Estábamos acá y empezó a explotar esta cosa y empezó a salir aceite. Y bueno, entre todos empezamos a tirar fuego, arena, un poco de agua, tratamos de apagar todas las cosas. Fue un susto grande, nos decían que ustedes asistieron enseguida. Una reventada, pero mal vez. Sí, sí, entre todos los vecinos tirábamos arena para tratar de apagar hasta que, bueno, se agarran los bomberos. Pero seguíamos tirando para apagar el incendio. Había una casa de un amigo ahí que entraba todo el calor ahí para que no se le reviente la casa. ¿Cuánto tiempo estuvo ardiendo? Oh, como una hora más. Pero los bomberos vinieron tardando como media hora más por ahí. Una hora, hora y cuarto. Ahora, bueno, sin energía eléctrica, ¿por cuánto les han dicho? Estimativamente. No me dijeron nada. Ellos lo único que me dijeron es que no se hacían cargo de este problema, nada más. Bueno, ahora sin luz, vemos muchas familias, pero ustedes aparte del comercio. Sí, todo. Nos ordenó todo.